Muy buenas, pepinotes. Estamos otra vez aquí en Metal Gear, en la recta final ya casi, con el Tito Snail y el Doggy, pero vamos a cambiarnos siempre aquí de todo. Vale, vamos a ir a la misión que no sea de estas guarrindongas, aunque tendría que hacerlas algún día, pero no son del modo historia, son de esas, para rellenar, vamos, un poco allí más rellenando. Misión aceptada. Misión no aceptada. Misión aceptada. Vale, existen versiones nuevas, eso es el traje, como veis se va a cambiar. Es igual, solo que mejor. Y venga, vamos a cambiar al compañero, el perrito. Bueno, yo creo que lo he subido, aquí si hay que cargar ese vehículo sería con el de Walker. Pero ya sabéis que me pierda Kiet, que se me ha enfadado porque la cambié por el perro. Vale, a ver, quiero cambiar otra cosita más. Ay no, todavía... Vale, la estoy desarrollando, quizás para el próximo capítulo o en este lo veáis. Estoy desarrollando un nuevo brazo y un nuevo rifle de Franco, pero si tengo que llevar el Killer B, pues como que no lo voy a usar. Vale, yo creo que ya está. Voy a mirar un momento las de apoyo. Tengo las minas... Joder, es que estas minas no las he usado nunca. Por cierto, los señuelos... Quita, prefiero usar este. Los señuelos aturden, eh. Me di cuenta el otro día y me hubiesen venido muy bien en alguna de esas misiones que no paraba de cagarla. Y me voy a cambiar una cosita... No, vale, no. Es que tengo la mina de dormir y estaba pensando si cambiarla o no, pero bueno, da igual. Mejor no. Y yo creo que ya, vamos a ir por la noche, ya que tenemos este traje. Este traje funciona muy bien de noche, es perfecto. De noche para sigilo y eso es perfecto. Aunque para el tipo de misión que es cargarse caballería paseada, lo mismo es mejor el otro. A ver, el móvil que tiene que vibrar justo ahora, no me habla nunca ni dios, pero ahora... Pa, hala, toma. Vale, pues venga, vamos a ello. Prosperidad sin el... Oh, yeah. Super inglés. No me tenía que haber puesto en lanzar a las nubes. Vale. Qué pinta. Por lo mismo había que hacerlo con caballo esto. Ey, qué pasa, chavales. Como para dar algo desde aquí. Vale, no cuente que haya... un posible fin del juego, si no los paro antes de que lleguen al sitio. El mapa ha sido actualizado. Vale, voy a minchar y a poner mierda. Así que, vamos. A ver, vamos a abrir el mapa. Me ha dicho que están en la cinta. Me va a tocar hacer capítulos extra por un tubo. Vale, 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 vale. Van todos al mismo sitio, ¿no? Al aeropuerto, supongo. O donde van. No sé. Yo por si acaso... No, lo voy a decir aquí es que me cubra. Así sin más. Y venga, vamos donde los tanques. Quizás el truco era desde... Pero bueno. Yo lo que quiero es capturarlos. De momento tenemos el coche. ¿Y qué podemos hacer? El estudio sería que me adelantase... Me adelantase, por ejemplo, a ese punto. Sin chocarme con una roca. Me van a ver. Vale, 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 vale. Vale, no. Cagada. Cagada porque ha pasado lo que no quería que pasase. Vale. Reiniciando. Si, hay que reiniciar. Cuando uno la caga, uno reinicia y se traga toda la charla de hacerlo de nuevo. A ver, tiene que haber hecho eso de marcarlo primero y no haber dado tanta vuelta. Haber puesto ahí la trampa con el coche y con las minas y eso también. O con un señuelo. Vale, vale, creo que ya más o menos lo tengo ahí planificado. O también les pueden dar por culo y le arme a misilazos. Verte directamente desde el helicóptero. Vale. Vale. Cuidado de que el comandante de Columns servía con cinco comandos. Y luego hizo un nombre para él mismo en el 32 de África. Y es un veterano difícil. Así que no lo tomes lentamente. Boss, tengo un reporte del equipo de intel. Los objetivos están ahora en el movimiento. Tengo un planificado. Tengo enviado el planificado de tu hidroide. Vea tu mapa. ¿Vos creéis que me los podía cargar desde aquí? Es muy complicado darle con eso. Venga, vamos. Rápido, 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 rápido. Venga, cuidado. Cuidado ahí, Boss. Vamos con esto rápidamente y vamos a ir al punto B. Yo creo que sí. Para conseguir la letra S en esta misión tenemos cargas desde el helicóptero. Que no sé cómo no ven el helicóptero. Deben estar ciegos. Pero para ver un coche en mitad de la noche sí que... Sí que ven, eh. Cabrones. Vale, vamos a tomar un atajo. Que no haya piedras de estas asquerosas. A ver si no voy muy crazy y no me ven. Vale. Me he quedado... Joder. Los bachecitos. Venga, rápido, 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 rápido. Que tengo que poner la trampa ya mismo. Vale. Yo creo que aquí... Más o menos, vale. Ahí hay una buena piedra para cubrirme. Estimación. Vale. Venga, vamos a poner esto. Me pongo un seguro. Ahí al fondo, por si acaso. Uf, 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 uf. Se ha apurado, se ha apurado. Apuradísimo esto, eh. No sé yo si va a salir bien, eh. Está muy apurado. Me voy a apurar el sitio del coche y lo del otro tanque también. Yo creo que se van a cargar mi coche. Es que van muy separados. Separados y me han pillado. Este es otro punto que no está a mi favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que buscar el coche. No, no, no. No... No. Para que me venga el coche, esta misión yo creo que es mejor hacerla con el caballo. ¿Qué coño es este punto? A donde se van a reunir todos, ¿no? Vale. Pues... Vamos a intentar ir ahí, antes de que se acerque ese otro. Venga, puto coche, vamos. No me va a dar tiempo por el coche. Venga. Si no se hubiese encargado el vehículo, lo mismo. Ese está muy cerca, ¿no? Ese otro. Pero van todos al mismo punto, me parece, a donde he marcado, o sea que no hay problema. Venga, vamos aquí. Que es en teoría donde quieren ir, creo. Creo, ¿eh? No sé yo. O va a hacer una vuelta muy rara ese. Vale, 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 vale. Aparcado. Hostias, tú, que está ahí ya. Joder. Me has apurado y no lo cuento. Vale. Vale. El otro... Vale, el otro... El otro tiene pinta de que va a ir donde he marcado. Así que vamos rápidamente. Rápidamente, rápidamente. Frena, 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 frena. Hostia, baja, 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 baja. Baja y corre. Joder, pues me está saliendo esto de puto milagro, la verdad. Vale. Me queda uno, ¿no? Solo un target left. ¿Y dónde está? Él también viene. Rápido eso. El gorro cócero. Vale. Me queda el amigo de los niños. Menos mal que he traído lanzar a Pepo, si no. Necesito dos misilazos de estos para poder matarlo. Es la pega. Este dirigido, pero necesitas dos misiles. Y por lo que se ve que esté bastante cerca. A ver, ¿cuánta distancia tiene que estar esto para poder marcarle? Coño, yo lo veo claramente. Es un enemigo. No intentes descargar un barco de armas desde el frente. No ganarás en un disparo de cabeza. Tenga detrás de atrás y descargarlo con misiles. Sí, eso intento, pero... Me parece que es más fácil decirlo que hacerlo. Venga, a ver. Me pongo en su puta cara. Vale, necesito dos, ¿eh? O no, o necesito más. Se ve que tenía bengalas. ¡No! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tener un disparo de armas. ¿Es indestructible aquí el amigo este o qué? ¿Qué pasa? ¿Es indestructible aquí el amigo este o qué? yo me he quedado sin misiles a menos se muere me estaba saliendo de puta madre la misión hasta que el helicóptero este le ha dado por no morirse El helicóptero es completo. Pues es una putada. Me iban a dar seguramente una S, por no haberme pillado. La nombre de los del mortero y, no sé, los mismos me tenían que haber pillado el lanzamisiles normal. Porque, joder. El helicóptero este es el puto amo. Me ha ido ocultando. Me va aguantar más que... Eso muere se queda, cabrón... Muerese ya. Toma, ahí se le regalo. ¡No te lo he hecho, boss! ¡Claro, no te lo he hecho! ¡No te lo he hecho! ¡Competida los objetivos! ¡No salgas de ahí! ¡Aquí, David! ¡Escucho, Chico! No podemos dejarlos seguirlos. Coloca los enemigos en tu hielo primero. Bien, el helicóptero es corto. Misión completa. La extracción ha llegado a la base de Metabase. Increíble. Misión completa. Eso ahí es por lo que eres el mejor, boss. Uno y solo. Tanto y dice tantas cosas es porque me van a dar una S. Bueno, pues... Pues otra misión hecha. Yo creo que esto ya está por acabar. Porque esto está flojeando que no veas la misión. ¡Ay, Dios, que me muero! Venga, si hay mucho Kojima. Cintas para aburrir. Me va a tocar hacer un capítulo extra. Más de uno, ¿eh? Unos cuantos. Yo creo que hay más olar de cintas ya que de fuego. Siete ratas y un murciélago. ¡Uy, casi! Venga, un tío a plus. Estos son los que estaban dentro de los tanques, seguramente. Vale. Lo estoy mirando por si hay alguno que tenga que despedir. Ahí hay uno. Sí, tío. Como esperábamos. El maestro detrás de los niños fue Eli. Es difícil de creerlo. Pero, aparentemente, ha estado planeando un golpe de armadura contra nosotros. Podría estar escondiendo algo de otra cosa. Los tíos van a presionarle por respuestas. Venga aquí lo rápido que puedas. Eso quiere decir que... Si la misión es corta, media hora de vídeo tendrás... Si a... Kojima. Kojima Power. Pues nada, venga, venga, nos cuentan. Tienes todos como yo. Mira. Tu padre? O sea... O sea... Tu traes a tu chicas. Y también verán el boss. Pero primero... Tengo que saber qué te enviaste a hacer. Ellos querían vivir. A su hogar. Ellos querían ir a casa. Eso es todo. Ellos querían ir a casa entonces. No. No. Militaristas de guerrero, P.F. Los ejércitos que mataron sus familias. Cuestros, hermanos, padres... Todos tenían a alguien que querían matar. Y... No. I le conté. No. El final de plazo de面er al mundo con no rejuven. El final de plazo. El final de plazo. ¿Qué coño que es? ¿El Metal Gear o qué? O sea, que sí que es Liquid, ¿no? ¿En serio se va a ir volando como una mariposa? ¿Eso era realmente un accidente? ¿O si Eli se arregló para agarrar a los chicos? De todas formas, tenía que haber estado planeado esto todo el tiempo. Adiós al mundo. A ver, con lo de Padre, entonces ya sí que es Liquid, 100%. Joder, que me muero. Una puta tos. Solid Liquid, Psycho, de Psycho Mantis, Solidus. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! No hay señales de ellos. No sabemos si el piloto de la copa está vivo. ¿Qué hemos puesto en las manos de esos chicos? No sabemos cuánto mal es esto hasta que los encontremos. También, respecto a nuestras preocupaciones sobre Eli, terminé buscando si es un producto de ese proyecto. Tengo una respuesta. Tengo una respuesta. Lo he puesto en la caja. ¡Déjalo a escuchar! ¡Bien! ¡Han actualizado la lista de misión! ¡Han recibido ofertas nuevas de trabajo! Los detalles están en tu iDroid. Sí, nuevas misiones que son las mismas de antes. Anda, que no te conozco yo, Miller. Pues nada, bebinos. Espero que os haya gustado el capítulo. Ha sido, yo creo que un poquito corto, para lo que estoy acostumbrado. Pero, no sé. Si el Kojima flojea, no puedo hacer nada. Y... Lo dicho. Haré unos cuantos capítulos extras con las cintas. Porque son importantes. Dicen bastante información útil. Y nada más. Dadle like favoritos. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao, bebinos!